Sí, por ahí lo pudiéramos haber ganado en el análisis general. El primer tiempo, como le decía a su colega, no fue tan vistoso porque hubo muchas faltas, estuvo muy cortado el partido, muy parado. Pero bueno, creo que por momentos eso nos jugó a favor un poco porque lo que teníamos que intentar los primeros minutos era bajarle el ritmo, sabíamos que ellos iban a venir con todos los primeros minutos para poder anotar. Siento que el equipo hizo bien las cosas en el primer tiempo, fue parejo. En el segundo creo que creamos más situaciones nosotros, creo que creamos 3 o 4 claras, ese sabor amargo porque no pudimos convertir, no podíamos haber llevado 3 puntos, pero bueno, siento que los clásicos, como lo dije en la previa, hay que salir a ganarlos, pero también hay que ser inteligentes de no perderlos. Claro, dio la sensación que jugaron el partido que vinieron a jugar, que les salió, no digo al pie de la letra porque no lo ganaron, pero sí que aguantaron cuando tenían que aguantar y después casi, de no ser por la gran figura de Aguerre, lo podrían haber ganado. Sí, siento que nosotros, como bien decía, el arquero fue figura, eso quiere decir porque el equipo hizo bien las cosas, creo que llegamos con más situaciones, hoy fuimos más que Ñul desde el juego en el segundo tiempo, desde el trabajo en equipo, por eso el arquero sale figura, creo que creamos más situaciones que ellos, pero bueno, fue empate para los dos, rescatamos un punto importante, ahora estamos viendo River Racing, que es el próximo rival que tenemos en cuenta para el juez. Sí, la sensación, independientemente de este partido, que tienen que empezar a ganar porque, bueno, en los últimos tiempos por Superliga lo han conseguido poco para no complicarse en el futuro. Sí, sí, eso es verdad, tenemos que empezar a ganar, pero bueno, como digo, los partidos clásicos son aparte y sumamos un punto importante y bueno, creo que para hacer valer este punto, el juez es el que salía a ganar. La última, ¿sirvió el empate de hoy? Vamos a ver el juez. Gracias.